Bueno, el día de hoy empezaron a producirse la prueba ofrecida por las partes, se comenzó con la prueba de la Fiscalía, el primero que declaró fue un testigo, que fue un policía, un personal policial, que fue el primero que llegó al lugar del hecho en el homicidio de Martín Paz, a partir del cual, donde se secuestraron unos teléfonos, esos teléfonos se analizaron su contenido, después declaró un personal policial que peritó esos teléfonos, donde se sacaron, sacó información, contactos telefónicos, se sacaron mensajes, bueno, eso en el planteo de la Fiscalía, la defensa también hizo lo propio interrogando a esos testigos sobre la información que consideraba. Después empezó a declarar el comisario Romero, que era el jefe de la División Judiciales, una de cuyas dependencias investigó toda esta causa y fue la que instruyó la investigación. ¿Qué es lo más interesante que pueden rescatar de la jornada, lo más valioso? Y hasta ahora, bueno, viene el testimonio de Romero, después van a venir los testimonios de los otros personales policiales que integraban la Brigada Operativa de Judiciales, que todos hemos visto en la estrategia de la defensa, es atacar esa investigación, bueno, en eso se está desarrollando el juicio y hasta la primera jornada, bueno, se ha extendido hasta el momento más de lo que se había previsto, entonces, bueno, eso también va a generar un nuevo cálculo de los cronogramas o veremos si es solamente respecto de estos testimonios. La viuda de Fantasma Paz se ausentó y debía declarar, ¿no? Era la primera que estaba convocada como testigo, pero era la pareja en ese momento, quien estaba en el momento del homicidio, ella presentó, según lo que se dijo en el tribunal, presentó unos certificados psiquiátricos de que no podía estar presente, bueno, eso se analizará con el médico forense a ver si se puede omitir su comparendo o no.